Hola amigos de Youtube, yo soy Oso Grizzly Y les vengo a decirles algo, este es mi primer video Entonces, las cosas serán nuevas Mi viejo canal era Amigemi Se los digo, si quieren investigar sobre ese canal Ese tan solo tenía en 3 videos, pero aburridisimos Entonces, yo les daré una solución Para que no se aburran La solución número 1 que les digo es esta Nunca ser cobarde ¿Cómo así que nunca ser cobarde? Atreverse a todo que quieran hacer Por eso se lo digo Las cosas divertidas que pueden hacer es Ver un libro Esto también Ver pelis O jugar con sus amigos un juego de mesa Pero De eso no se trata de imprimir video Se los digo Nuestro Nuestro Primer Videos Que Para ser así Ustedes dirán Que quieren que uno Que videos quieren que yo suba De juegos de películas de teorías y anomalías yo se los digo de una vez por todas cualquiera de las dos pero llamen un like y suscríbanse a Oso Grizzly el mejor y cada cada día subiré un video pero que será de tres minutos o más o menos uno será de comedia otro será de ¿qué entienden? que ando moviendo a velocidad que no se nota bien ¿qué es? ¡Wow! ¿qué pasó? ¿quién sabe? pero les digo algo muy sorprendente es esto que no se confíe en nadie porque en nadie no confiarnos le recomiendo un libro que ya está desarrollado pero también yo ando haciendo mi libro es que la novia del cóndor el principito le recomiendo mucho que no hagan estas burras lidares ahorita se las muestro chao ¡ay, perdón! aún no era el momento preciso yo creo que ya es un buen momento chao y yo creo que ya está